Cuando uno siente tanta solidaridad, ¿no es cierto?, porque 30 años, todo tan movilizante, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando pasó lo de Miguel, nosotros no teníamos ni teléfono. Hoy día, con las redes sociales, se tuvo que suspender esta vigilia, el día tradicional, que es el 17 de agosto, por la inundación que hubo en la plaza, en La Plata, y en segundos creo que ya todos sabían que la vigilia estaba suspendida, ¿no? Entonces, bueno, cuando voy para atrás, digo, cuánto sacrificio y cuánto amor, cuánta solidaridad para ese compañero que no está, ¿no es cierto? Y bueno, hoy están ustedes, que son los retoños de esos 30 años, ¿no es cierto? Esos 30 años que la facultad nunca nos abandonó. Esa querida escuela de periodismo que nos empoderó, que nos marcó el camino de que había que luchar, que nos marcaban las cosas que para mí hubiera sido natural, que la causa la instruyera un juez, que la investigara la policía. Y cuando vos te das cuenta, ¿no es cierto?, cuando ellos empezaron, que acá estaba la policía involucrada, enseguida me convencieron que sí, que había problemas, pero nunca me imaginé semejantes. Siempre pensé que Miguel en cualquier momento volvía. En el año 99 se hace el juicio oral y público, con sentencia condenatoria, donde se comprueba que en esta comisaría novena de La Plata se secuestró, se torturó hasta la muerte y luego se desapareció a Miguel Brú, en un juicio oral y público, en el año 99, te repito. Y bueno, fue una doble sensación, ¿no?, porque por un lado hubo una sentencia condenatoria, sin estar el cuerpo del delito, uno de los primeros casos en la historia argentina, un juicio sin cuerpo del delito por homicidio, con sentencia condenatoria. Pero por otro lado, pensábamos que de ese juicio nos íbamos sabiendo que habían hecho con el cuerpo de Miguel. Lamentablemente no fue así, entonces la familia Rosa y la familia de Miguel empezaron a venir a hacer esta vigilia, esta forma de protesta simbólica entre el horario que 17 de agosto a las 19 horas, que es comprobado por el libro de Guardia de la Novena, lo entró a una Miguel y la una de la mañana, que es cuando lo sacan. Y como es el último registro que tenemos con Miguel con vida, como siempre decimos, hasta que no encontremos a Miguel, vamos a seguir viniendo a la comisaría novena a todos los años. Estar acá en esta comisaría también es seguir visibilizando, seguir recordándolo a Miguel y también recordando que hay una recompensa de 5 millones de pesos para aquellas personas que tengan información y puedan acercarse o bien a la fiscalía que hoy tiene la causa de la búsqueda de Miguel o bien a la familia para brindar algún dato y que ese dato nos permita encontrar a Miguel. Ya en estos 30 años llevamos más de 40 rastrillajes, lamentablemente todos con resultados negativos, pero bueno, no perdemos la esperanza de poder encontrarlo.